Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas hermano, iguanas! ¡Nos venimos! Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo se encuentran? Casi 8 y media de la mañanita Estamos aquí en la Metropolitana, en Ciudad de Sabercoyo En este tianguis que se pone los días viernes a partir de las 8 de la mañana Ya está instaladito Miren nada más acá atrás cómo ya está la gente chaleadora Aquí en ese hermoso Y miren, me he encontrado con este puesto de cecina Que viene de Yecapixla Esta salsa está de peluche Ya vieron esta otra salsita verde No manches, miren las famosas sábanas De la cecina, el gordito El quesito que no puede faltar Y ahí al fondo Le echas los taquitos hasta las mesitas La carne enchilada se ve de peluche Miren nada más lo que es la longaniza Cómo está de peluche, no manches Y acá está el manjar No manches Toda esta cecina Viene de Yecapixla, Morelos Uno de los municipios pues muy emblemáticos La tierra de la cecina Lo que es en Yecapixla, Morelos Y miren nada más Acá estamos taquitos Ya están instaladitos Hermano, ¿cómo estás, canijo? Hola, ¿qué tal? No manches, una chulada estar aquí viajando Estamos presentes en Yecapixla, Morelos Yecapixla, Morelos Oye, cuéntame ¿Qué onda con esta cecina tan chula que se ve? Delgadita, sabrosa, jucosa Tregona Ah, pues ya ve lo menos bueno de Yecapixla, Morelos No manches La cecina, longaniza enchilada, campechanitos Ajá Tenemos quesitos asados No manches Cremita, salsa verde, salsa roja, amigo Tierra de la cecina, chavo Como debe ser Y miren por acá las tortillitas Acá una, le metes velocidad sabrosón a esto Sí, aquí ya ve La gente de Enesa es muy exigente para los tacos, para el paladay Tenemos la mejor opción, mire No manches, que chulada Miren nada más Por eso me encanta venir aquí a Enesa Porque es un municipio donde la gente es bien chandeadora Y exigente en la comida Aquí en esa Miren nada más Se ve suavecita Quiero que la vean Como sabe Suavecita Jugosita Así delgadita Y por acá, hermanito del alma ¿Qué tenemos por acá? Ahora tenemos longaniza, amigo Para los tacos campechanos Este chorizo ya está precocido Así es, lo sazonamos Ajá Para ya darle A ventarlo de comal directamente Y para los tacos campechanos Vino rápido O sea, se facilita más la charla Vino rápido Nos piden 10, 15 tacos 20, campechanos de volada De volada No manches Oye, como cuántos tacos aquí saldrán con toda la carne así de impuesta Como unos 10, 20 Dependiendo de lo que me pidan Si son los vecinos O campechanitos Pero tenemos hasta carne enchilada No manches Y por acá, miren Aquí está el manjar No manches Oye, puedes extenderle esta sabanita La famosa sabanita de Yecapitzla La que tiene Mira nada más Oh, qué chulada No manches, hermano No, no, no Es un manche ¿Cuántos kilos traemos por acá? Aquí tengo como 30 kilos ¿Dónde estás ubicado aquí en este? Estamos entre calle Moneda y calle Azequia Sobre la Coatepeque Aquí en este tianguis Que se pone los días viernes, hermano Viernes, así es Oye, ¿y a este queso qué onda? Ah, pues el queso fresco, amigo No manches Para acompañar con los tacos campechanos No manches ¿Este en cuánto está, hermanito? A 40 pescitos No manches Es una chulada Con la cecinita El choricito Y miren esta salsita No manches Está de repeluche El choricito No, no, no ¿Este en cuánto está aquí? A $100 pesos la carne enchilada, amigo Había un precio ¿Y el choricito? $100 pesos la carne enchilada, jefe? $160 No manches ¿Y esto, hermanito de la ma? Esto es, llevamos el descarne Todo el descarne que sale de la pieza De la res Para los tacos especialmente Ah, o sea, digamos Cuando estás como tasajeando Cuando estás tasajeando Sale todo el descarne Y lo traigo para los tacos Hijo de Lleva entre verano gordito Y eso le da buen sabor La gente me pide mucho gordito aquí Con placer Oye, ¿Qué es lo que más te gusta De Yicapixla, Morelos, hermanito? La gente, amigo La gente muy cálida Muy cálida Amable Amable Sí, estamos todos parientes Vivimos bien chingón Ahí en el pueblo, viejo ¿Vas al mercado, viejo? Pura probadita Con pura prueba Te llenas Y te llenas, mi chavo Aquí el primito va llegando, primo Mira, mira nada más Mira nada más ¿Cómo los atienden? Así como debe ser En Yicapixla, Morelos El choricito se ve De verdad, en buen término Se ve suavesón Aquei, cucuzón Y eso, la neta Cuenta muchísimo Oye ¿A qué horas le llegas aquí a chambiar, mi chavo? Pues aquí ya estamos a partir de las 7 de la mañana, jefe ¿7 de la mañana? 7 de la mañana Ya estábamos esperando las tortillas Para empezar a hacer los tacos A prepararlos, amigo ¿Y a qué horas te levantas más o menos de aquí? Estamos como a las 5 de pie Lo que preparamos, la salsa Mira nada más Qué chulo Y por acá está el puesto Donde mi hermano aquí Atiende Oye, la gente Qué es lo más chido que te dice la gente De estos tacos tan ricos Que les gusta la atención Les gusta el producto Hasta luego Hasta luego Riquísimo Riquísimo, de verdad Y miren amigos Pues yo les voy a Envidia de la buena Qué rica asesina Miren De verdad es un buen taco 25 pesitos Tortilla muy buena Y Está riquísimo La tortilla está bien suavecita La carne está también bien suavecita Y de verdad es algo riquísimo Oye, este es un pedazo gigantesco Así es No manches Bien servidos los tacos 25 pesitos Está súper bien servido Repíteme la dirección ¿Dónde estás hermano? Estamos entre calle Moneda Y acequia Sobre calle Cuatepec Como referencia A los chancles toys Juguetería chancles toys Aquí estamos Para servirles amigos Viernes Nombre, puro viernes Sábado y domingo Estamos en Tizapán Número 183 En Colonia Villada ¿A quién es? En esa En el mismo Donde se voltó yo A ver, no es a veces De aquí Miren nada más Qué bien servidos Bien servidos Están Dos por el primo Y a mí me encanta Mirar toda esta carne Fresquecita Directamente de Yecapista Morelos Y la neta Es un lugar Muy padre Ya se ha instaladito Este tenis Aquí en la metropolitana Aquí en esa Para que te des una vueltecita Y de verdad Algo riquísimo Miren nada más ¿Qué es lo que te pide Manda? Entra hermano El campechano Sin duda Es el principal ¿Es el que no se vende? Sí ¿Y los gorditos? Y los gordos Con los gordos No puede faltar Los gorditos Aquí me traigo todo Los 20 kilos de gordos Porque a la gente Le gusta demasiado Oye Ahorita te vi Ya un tambo sabroso De gordito Sí Eso Hay que estar Miren nada más Estos son los que gustan mucho Estos son los menos buenos Que le viene ¿Por qué gusta mucho A la gente? Pues la grasa Mi amigo Ya sabe que la grasa Es lo que nos encanta Los mexicanos No Puede faltar Es la grasa de las redes Por eso es tan sabrosa Oye primazo Mexicano que no come tacos La neta no es mexicano Exactamente Una buena salsa Una coquita Una cervecita Es el tipo de la fregada Mirás No, no, no Es una chulada hermanito Repíteme ¿Dónde estás aquí ubicado? Estamos en calle Entre calle Aceque y Moneda Sobre la Guatepec Eso Miren Que riquísimo Miren El taquito de gordito Nada más Para que te des una idea Es algo que nos gusta a todos Veanle Riquísimo Es puro gordito Hay 25 besitos Aquí En este hermoso Ese es un tianis Muy padre ¿No? Está muy bonito De los mejores Que he conocido ¿Verdad? Los viernes aquí Para que te vengas A ese tianis No manches Prácticamente cubre El medio comalón Y miren nada más Que hermosa Es una se ve por acá ¿Aquí cuántos tacos Más o menos saldrán hermanito? Unos 10, 20 Por las 20 taquitos Yo creo de ahí Bien salido Bien despachado 25 besitos Oye ¿Cuánto es el número máximo De tacos que se ha comido Una persona De esos tacos Están ricos Más o menos Pues aquí Yo he visto la verdad Con unos 6 tacos No manches ¿En serio? Ya con hambre Yo creo Y para no tener nada Miren nada más Como se ve Hermosa Así tendinita La cecina Y están las tendinitas Como les menciono Aquí es riquísimo ¿No? Lo que me gusta Es que agarra Un color así Como cafecito Cuando ya poco a poco Pues se va cociendo Se va disfrutando Este olor El olor hermanito Inconfundible De la cecinta Así es que me viene Eso no manches Es una chulada Estar aquí Un mes hermoso Estamos entre ¿Qué calle? Estamos entre calle Aceque Y Moneda Sobre la La Cuatepec Pues que riquísimo De verdad Venganse a este lugar Hermoso A partir de las 8 de la mañana Ya tenemos Servicito Para que te vengas Miren Ya está el tenis Instaladito por acá Y acá está la gente Ya comiendo Porque eso asesina El olor El olor mi chavo A distancia llega Mucha distancia llega Así es Como ustedes Verdadera Asesina Auténtica Jefe Somos productores Al mayoreo El menudeo Por kilo Por taco Para comer aquí Para llevar Amigo Tenemos un lugarcito Para la familia No manches Que chulada De verdad Sábado y domingo Estamos entre calle Entre Tizapán 183 Jefe Estamos en la tercera sección Dos calles antes de Villada Patrón Para servirle No manches Es una chulada De verdad Para que ustedes Y miren que riquísimo Está esta sesinita Muy rica De verdad Ya vieron Como esto sale La lumbrita Y que riquísimo Estar aquí comiendo Esta mañanita Ya a las 8 y media De la mañana Disfrutando un taquito Aquí de sesina Con amigo Hola 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 Miren 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 La longanisita No manches Las cebollitas Hijo En cuanto Están los taquitos Hermano En 22 Cada taco No manches Para todo Pues invítate a la gente Hermano Para que conozca Este tenis Aquí estamos Todos los viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Que es Calles Hombres Ilustres Y Coatepec Aquí estamos Para servirles Y en cualquier momento Que se le antoje Una chulada hermano Gracias cariño Cuidate mucho Estamos aquí En Zahuacoyo Está México Uno de los barrios Más fregones Del estado de México Este puede ser En salsa verde En taco Guacamole No manches Un pico de gallo Hijo de la frega Que riquísimo Miren No, no, no Pues aquí estamos ¿Dónde estamos ubicados? Ubícame Aquí por el Coyote Eso pues Lo conocemos como la Metro La Metro Pues vamos a echar una probadita Porque si no vienes a Nesa Y no pruebas toda esta ricura Es que no viniste aquí a Nesa A la Metro Los invitamos aquí Con el chicharrón A probarlo Muy bueno Eso mi chavo Hasta truena nomás Sí Gracias hermanito Quédate mucho Este es el suaderito Para quesadillas o gorditas Este Esta es pancita La pancita Picadillo El picadillo La tinga de pollo Wow, que riquísimo Champiñón El champiñón Pinga de res Ajá Papa Mitlacoche Y acá tengo guisado De chicharrón Todo riquísimo Naturalito Limpio Como debe ser Aquí con mi amiga Bebe Ok, pues aquí están Las quesadillas fritas De mi amiga Aquí en el tianguis De la Metropolitana En Ciudad Nesa En Ciudad Nesa Entonces, gracias Buena chula Cuando gustan visitarnos Aquí estamos Nos vamos a despedir Amadito de Oma Cuídate mucho Te mando un abrazo Saludos a todos Limpios 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 Adiós Limpios Adiós Limpios Cuídense mucho Adiós Adiós